por no leer, gracias esquina trigo gracias 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 a ver hacer un poquito ahí está más aguda si, ahí no le puedes pasar el tambor Salud. 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 Muy bien. El aplauso para los bailarines. Gracias por acompañarnos, pero ya le vamos a invitar a bailar otro temita. Gracias, buenas noches. Y la verdad que muy agradecido a todos. en nombre de la Asociación de Músicos a la cual nosotros pertenecemos y estamos todos agrupados. Gracias por este apoyo que nos dio la Intendencia y la gestión de Don Ángel y todo el personal, como decía recién Don Ángel, que están trabajando y todo lo que hicieron para poder hoy brindarle este pequeño homenaje a nuestro querido chamamé que si Dios quiere mañana vamos a tener, ojalá que así sea. Y sería un orgullo para nosotros los correntinos, ya que es una identidad cultural que tenemos. Somos orgullosos de eso porque tenemos justamente nuestra identidad que nos identifica donde nos vamos y ahora va a ser, si Dios quiere, mundial. Bueno, continuamos entonces. Esquina Trío está compuesto por la primera guitarra Víctor Ojedas, en acordeón Agustín Ramírez y quien les habla, Adolfo. Gracias por esto y vamos a hacer un par de temitas más y vamos a alugar a los demás músicos. Un agradecimiento también a todos los músicos que se convocaron hoy a esta vigilia en homenaje justamente a nuestro chamamé, en apoyo. Gracias. 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 Va a ser el último. Es la... Con este tema nos despedimos. Vamos al lugar a otro grupo. Son varios los que están esperando. Para los hermanos. Gracias. Gracias. por el apoyo de todos, un saludo muy grande, y por supuesto la emoción, como les decía hoy, sobre nuestra identidad, nuestra música, nuestra cultura. Como Correntino, donde nos vamos, decimos que somos de corriente y que hoy nuestra identificación es nuestro chamomé. Con esto nos vamos. Les invitamos a los bailarines si quieren zapatear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias y aplauso! Gracias a los presentadores, un agradecimiento, me estaba olvidando, del amigo Claudio y don Alfredo Cáceres, que son personas muy colaboradoras en todos los eventos con nosotros, que están presentes, personas como es yo, creo que hay poco. Gracias Claudio, gracias don Alfredo, un agradecimiento como le decías a todos. Gracias Adolfo, y para quien no sabe, y quien está tomando a través de Facebook, la transmisión, le decimos que Adolfo, Adolfo Ramírez es el presidente de la Asociación de Músicos de Esquina, así que gracias Adolfo. Gracias Claudio, gracias a don Alfredo, como le decía, y un agradecimiento como siempre a don Ángel por la gestión y como...